de la Corte Suprema de Justicia. Es el 22-2020 y lo que hacía era crear un juzgado, o mejor dicho, darle competencia a un juzgado específico, el duodécimo de primera instancia penal, para conocer todos aquellos delitos o posibles delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de su cargo. Efectivamente, y la Corte de Constitucionalidad dijo no, dejamos en suspenso entonces esta decisión que el organismo judicial había tomado como parte también de su funcionamiento, Julio. ¿Sabes qué me demuestra una vez más esto? Que el nombre Suprema le queda grande a nuestra Suprema, porque al final de cuentas no puede decidir nada, ni siquiera en cuanto a la competencia de sus propios órganos jurisdiccionales. Dicho esto, mejor me permites presentar unos datos. Claro, Julio. Véalos, por favor, en pantalla. Esto es muy importante. El pasado mes de junio, es decir, apenas hace pocos días atrás, Sandy, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia puso en vigencia el acuerdo 22-2020. Con este acuerdo se designó, en este caso, al juzgado duodécimo de primera instancia penal de narcoactividad y de delitos contra el ambiente, para conocer de manera y de forma exclusiva, esto es muy importante, ¿no?, los procesos en contra de funcionarios públicos que estén ejerciendo sus cargos. Según la Corte Suprema de Justicia, Sandy, la justificación de esa decisión era el querer convertir a este juzgado precisamente en un juzgado especializado en delitos en contra de la corrupción, que es como se llama este tipo de hechos cuando lo hacen los trabajadores del Estado. La misión de ese juzgado era conocer los posibles hechos constitutivos de delitos cometidos por empleados y funcionarios públicos que están ejerciendo su cargo, y por eso el mes de junio le dieron esa competencia y esas atribuciones específicas. Pero como tú sabes, ¿verdad, Sandy?, siempre hay personas, instituciones, organizaciones que interponen una cantidad de recursos, eso ya se ha vuelto algo cotidiano para casi cualquier cosa en la Corte de Constitucionalidad, y hoy decidieron, después seguro de hacer el análisis jurídico, que no, que el juzgado duodécimo debe tener la competencia que todos los demás tienen y que en todo caso todos los juzgados de instancia del país deberán de conocer este tipo de casos. No lo sé, a ver, no lo sé. Pero ¿cuál es la justificación para tomar esta decisión por parte de la CCI, Julio, que al final, entonces, pues deja un poco de duda, ¿no? Es parte del funcionamiento del organismo judicial. Interno de ellos. Y han establecido también esta forma de operar, porque sabemos que cada entidad tiene que buscar la manera de continuar trabajando, por ejemplo, en el organismo judicial, los diferentes juzgados, establecer efectivamente cómo van a estar operando. Y la CCI, entonces, ¿opina sobre este tema? ¿Deja en suspenso esta decisión también? Cambia decisiones. Efectivamente, ¿cómo deja también los procesos que se puedan ir conociendo, que a lo mejor fueron para ir agilizándolo, se establecieron en este juzgado especial? Mira, esto es algo muy interesante lo que estás hablando, ¿sabes? Porque me voy otra vez al sistema republicano, que es el sistema guatemalteco, ¿no? El sistema, la forma política en que nosotros nos gobernamos. Y entonces, aquí cuando pasan estas situaciones, como la que estamos analizando el día, en esta noche, quiero decir, pues, yo creo que los alumnos a los que les doy clases, clases obviamente de derecho, dirán, ¿qué es esto si lo que usted nos está enseñando es otra cosa? Porque lo que les digo es lo obvio y lo que todos conocemos. Tres son los poderes estatales, son autónomos, son independientes, ¿verdad? Y uno de ellos es el poder judicial, que obviamente está integrado por jueces y magistrados, magistrados de Corte Suprema de Justicia, los 13 que dirigen como máximo ente, los de sala de apelaciones y obviamente toda la jerarquía de los jueces. Pero sus decisiones administrativas, y esta es una decisión administrativa jurisdiccional, son internas, porque la Corte Suprema de Justicia sabe si esta forma le conviene o si esta forma es más práctica para desarrollar su trabajo. Y ellos lo conocen, pero aquí yo te digo algo, ¿no? Y esto es una apreciación muy personal. Aquí aparece una pugna de magistrados contra magistrados. Tú decides una cosa, pero yo te voy a decir siempre que no. No lo sé, eso es lo que parece. Y recordemos que han estado así también en los últimos meses, ¿no? Así es. Se han tomado ciertas decisiones y pues la Corte de Constitucionalidad también siempre tiene relación en cuanto a las decisiones que toma, que paralizan pues esas decisiones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces da pues en qué pensar lo que tú mencionabas, Julio. Sí, es terrible. Pero hay otros datos que yo quiero que tú nos amplíes, porque este tema es muy interesante, yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Será un gusto poder presentarlo, Sandy, con el apoyo de nuestro equipo de producción. Y por favor, escuchen y estén muy atentos tú también a esto, Sandy. El día de hoy la Corte de Constitucionalidad suspendió de manera provisional, es decir, todavía no está escrito en piedra. Pero no se van, obviamente, a contradecir el acuerdo 22-2020 de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la competencia de este juzgado ya no será exclusiva para casos en contra de funcionarios. El acuerdo de la Corte Suprema de Justicia excluyó en su momento esa competencia al resto de juzgados de primera instancia penal del país. Es decir, que no pueden conocer proceso contra empleados públicos. También se había decidido por la Corte Suprema de Justicia que, según las necesidades del servicio, se iban a poder nombrar personal auxiliar de apoyo de conformidad a los requerimientos que tuviera el juzgado duodécimo. Lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, Sandy, por el momento deja sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia y no habrá juzgado exclusivo para funcionarios. Y aquí quiero comentar una situación y otra justificación para mí que hace que no tenga sentido esta resolución de la Corte de Constitucionalidad es que, bueno, qué bueno que por lo menos habíamos empezado con un juzgado especializado para conocer casos en contra de funcionarios o empleados públicos que cometen actos de corrupción y que entonces va a ir adquiriendo experiencia y que después de ese juzgado duodécimo seguramente se podía ir ampliando con personal ya experimentado. Porque entonces la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, que es algo que nos compete a los guatemaltecos, hombre, así no va a empezar nunca. Efectivamente, Julio. ¿Cómo ves tú la decisión que había tomado el organismo judicial con ese juzgado especial? Yo creo que esto es muy importante, muy positivo y muy necesario. A ver, esto es como cuando en su momento se creó, o se crearon, mejor dicho, los juzgados especializados en el tema de violencia en contra de la mujer, los juzgados de femicidio, como son conocidos, materia especial, únicos y exclusivos para que se conozca este tema. Empezaron con poquitos juzgados, pero mira cómo esto ya se ha ido extendiendo por toda la república. Yo te pregunto, la impunidad y la corrupción son un flagelo del Estado de Guatemala. Y vamos a empezar con el primer juzgado y tal vez, tal vez, Sandy, en cinco o diez años ya teníamos este sistema de juzgados especializados contra la corrupción instalado en todo el país o por lo menos por regiones. Pero ahora no. Y entonces volvemos al sistema de siempre. El sistema de siempre es que cualquier juzgado lo conoce, pero este sistema de siempre ha demostrado que no funciona, porque al final de cuentas corrupción e impunidad siguen campeando en Guatemala. Definitivamente. Y sabemos entonces que hay varios casos de hecho, Julio, por corrupción que se conocen en los diferentes juzgados que llevan ya varios años que no avanzan. Y es por la carga que el organismo judicial tiene en cuanto a las audiencias. Y cuando tú dices varios años, han pasado ya más de cinco años de algunos casos que fueron muy sonados, muy paradigmáticos, muy mediáticos, que ahora han quedado prácticamente en el olvido. Y en el olvido han quedado también las personas involucradas en el caso. Entonces, este sistema infuncional e impráctico es el que la Corte de Constitucionalidad dice que tiene que seguir vigente. Ya al cortar la decisión administrativa jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, debemos hacer una pausa, pero este tema, pues obviamente vamos a continuar hablando de esperar la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad. Y también el pronunciamiento del organismo judicial, que tendría también que defendernos su independencia. Sí. Para finalizar, yo sigo pensando una cuestión. Aquí urgen varias reformas. La reforma del sistema penitenciario urge, pero la reforma del sistema de justicia en su conjunto, incluyendo la CC, también habrá que discutirla en su momento. Vamos a la pausa, ¿te parece? Así es. Regresamos enseguida con la radiografía del COVID-19. No cambie. Señoras y señores, recuerden una cosa. Somos a la medida. ¡Gracias!